Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no he nacido otra como yo Antes de que Nati y Natasha tuvieran más de 125 mil seguidores en Twitter, 517 mil en Facebook y 2.5 millones de seguidores en Instagram Gracias a los seguidores que siempre me han apoyado a mi equipo de trabajo porque sin ellos no sería nada, nada posible Antes de que colaborara con artistas como Don Omar, Farruko, Ozuna, Bad Bunny, Daddy Yankee, entre otros Antes de que el video musical de su canción Criminal, la cual es una colaboración con Ozuna Superara las más de mil millones de vistas en YouTube, posicionándola como la artista urbana femenina más popular en YouTube Y antes de que el video fuera considerado por Billboard como uno de los videos musicales más sensuales de todos los tiempos Antes de que ganara dos galardones en los premios Soberano como artista destacada en el extranjero y colaboración musical del año Criminal Nati Natasha es una compositora y cantante de música urbana y pop latino que trabajó mucho para llegar a donde se encuentra actualmente Moverse en un mundo musical dominado por hombres ha sido un gran reto para ella Pero sería Don Omar quien vería la capacidad, el potencial y el talento de Natalia y no dudaría en darle una oportunidad Después de eso continúa abriéndose puertas y actualmente ha logrado posicionarse como una de las artistas femeninas más importantes del género urbano Y como la artista femenina de República Dominicana más premiada y con mayor proyección en el mundo ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos Documentando la vida y carrera de Nati Natasha antes de la fama Ya saben que si este video les gustó me lo pueden hacer saber con sus likes También compártanlo y suscríbanse al canal Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos Natalia Alexandra Gutiérrez Batista nació el 10 de diciembre de 1986 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana Orgullosa de mis raíces, orgullosa de mi país, de mi quisqueña, la bella Sus padres son Alejandro Gutiérrez y Sara Batista y tiene dos hermanos, Virginia y Alejandro Comenzó a cantar desde los dos años, durante su infancia solía cantar y bailar para su familia Aunque también cantaba en el coro de la iglesia y en los eventos culturales de su colegio Su madre sería quien al darse cuenta del talento de su hija fomentó el gusto por la música Y es que además de haber sido quien más la apoyó También es su principal inspiración ya que también tiene una increíble voz y carisma Y según Nati Natasha los boleros que ella canta son hermosos A los 8 años Natalia se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de Santiago Donde tomó clases de canto y fue capaz de desarrollar sus dotes vocales como artista Y a los 14 años ya escribía y grababa sus propias canciones en un pequeño estudio que había montado un amigo en su casa Mientras iba creciendo Nati comenzó a participar en todos los eventos musicales que encontraba Se metería a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial porque esta carrera llamaba su atención Y pensaba que eventualmente sería una carrera en la que podía ejercer Pero su pasión por la música la llevaría a formar el grupo de música urbana The Style con sus amigos El grupo tuvo cierta presencia en la ciudad de Santiago Pero como todos los integrantes eran estudiantes No pudieron llegar más allá ya que sus padres les pedían que continuaran con sus estudios Y dejaran de lado lo que ellos consideraban que era un hobby Pero Nati se dio cuenta de que realmente su pasión era la música Y se sentía completa arriba de un escenario Y es por eso que en 2010 decide irse a Nueva York donde vivía su hermano A pesar de que su papá quien era profesor no estaba del todo de acuerdo con esto Ella consiguió irse y ya en Nueva York se juntaba con su amigo Lincoln En un estudio de grabación a trabajar en canciones en inglés Ya que en este momento Natalia quería enfocarse en este idioma y en el género del R&B y techno Por cosas del destino, suerte o coincidencia William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar También estaba grabando en este estudio su álbum Meet the Orphans Escucharía parte de la canción que Natalia había grabado Preguntaría quién era la chica que estaba cantando Y le llamarían para que regresara al estudio Conocería a Don Omar, platicarían Y tres meses después él le llamaría para invitarla a ser parte de su sello discográfico Obviamente Nati Natasha aceptó y su carrera comenzaría a despegar Y Don Omar se convertiría en su mentor, padrino musical y principal promotor artístico También sería quien le daría su nombre artístico Y juntos grabarían el primer éxito de Nati llamado Duty Love Esta canción permaneció en el lugar número uno de la revista Billboard Durante 54 semanas consecutivas Le hizo ganar tres Billboard latinos en 2013 Don Omar también es ganador de dos premios más Canción del año, colaboración vocal y artista del año Y a pesar de que no se hizo un video oficial de esta canción El Lyric Video tiene más de 124 millones de vistas al momento de esta grabación La relación entre Nati Natasha y Don Omar era tan cercana Que se llegó a especular sobre una posible relación amorosa entre ellos Pero Nati Natasha desmentiría esto de la siguiente manera Que Don Omar en ese momento que estuve luchando por tantos años con la música desde pequeñita Fue esa figura familiar Porque desde que me invitó a formar parte, desde que nos conocimos Fue como un hermano En 2012 saldría su primer álbum All About Me A este disco no le fue tan bien como se esperaba Pero sus colaboraciones la mantenían activa Una de sus siguientes colaboraciones llegaría en 2013 Y sería con Farruko en la canción Crazy In Love Este video musical actualmente tiene más de 11 millones de visitas en YouTube Su siguiente gran éxito sería de nuevo una colaboración con Don Omar En la canción Perdido en tus ojos Una de las más importantes colaboraciones de la producción The Last Dawn 2 de Don Omar Esta canción sería lanzada en junio de 2015 Y dominó las ventas digitales por un largo periodo de tiempo Y alcanzó la máxima posición en diferentes listados musicales Y actualmente el video supera los 100 millones de visitas en su canal de YouTube Nati Natasha dejaría el sello discográfico Orphanato Music Group Al que perteneció desde el 2010 hasta principios de 2015 Se quedaría como artista independiente Y posteriormente se uniría a Pina Records El sello discográfico en el que está trabajando actualmente Y con el que ha conseguido muchísimo éxito En 2016 Nati Natasha y Daddy Yankee comenzarían a trabajar juntos en la canción Otra Cosa Y el 27 de enero de 2017 se publicaría el video oficial Volviéndose todo un éxito Colocándose en la posición número 1 Y manteniéndose ahí durante 3 semanas consecutivas 2017 fue uno de los mejores años profesionales para Nati Natasha Y es que los éxitos no pararon con Daddy Yankee Al contrario, continuaron Y el siguiente éxito fue el sencillo Criminal al lado de Ozuna Esta es una de las canciones más populares actualmente Y sin duda fue su mejor trampolín para darse a conocer a nivel mundial Este video que al momento de esta grabación supera las más de mil millones de visitas Hizo que Nati Natasha superara a Selena Gomez y Taylor Swift Como la mujer más vista en YouTube Y con ese despunte internacional parece que todos quieren colaborar con ella En enero de 2018 publicaría el video oficial de la canción Amantes de una noche Una colaboración al lado de Bad Bunny El cual tiene más de 222 millones de visitas en YouTube al momento de esta grabación Una de las canciones más recientes es la canción de Tonta con Rakim y Ken White Tonta nace en el estudio de Pina Records Al Rakim y Ken White y Rafi Pina presentarme el tema Escuché la dinámica de la canción y vi la tiradera entre el hombre y la mujer Personalmente me identifiqué Que yo sé que también todos ustedes se están identificando Es un honor para mí colaborar con estos dos grandes de la industria Porque marcaron la historia del reggaetón Así que formar parte de esta historia en su carrera para mí es muy especial El proceso del video, la historia que tiene el video también es muy rica Y me gustó bastante porque estaba jugando con los dos Este video fue publicado el 9 de febrero de este año Y en menos de 3 meses y al momento de esta grabación Tiene más de 120 millones de visitas en YouTube Y el resto de la historia, bueno pues tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende Esta guapa mujer de quien sin duda seguiremos escuchando muchísimo Porque esto fue antes de que fueran famosos Gracias por haber visto el video, ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes También compártanlo y suscríbanse al canal Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto Bye